Entró 8 días avanzando ya, me terminé el chavo avanzando y entré en un lugar muy duro. En español, ese lugar se llama en español el lugar de los codiciosos, o la codísima, Quibra y Bote, creo que es. Pero todavía siguen en el hilo, todavía están ahí en reposo. Yabuelos tiene ahí cerca de 22 días, 3 chavales ellos celebran allá en el INE. El INE es un lugar muy espectacular, ya lo decíamos a 8 días, ¿verdad? Es un lugar de cameras, un lugar de los fuentes, espectacular, espectacular. Estaban tan amañados, pero cuando la nube se movió, tuvieron que moverse a menos. Porque ellos aprendieron a conocer la dirección de Yabuelos ahí, en el desierto. En el desierto, ya aprendieron a conocer la nube, cómo se movía la nube, y cómo se movía el fuego. Por eso cuando ellos veían la nube, la palabra para nube en hebreo es anaf, que quiere decir extensión de Jesús, chequina. Solo la palabra chequina es presencia. Y ahí estaba la presencia de Yahweh, a través de la nube. Yán, no era Moshe, no era Josué, no era ninguno de ellos, era Yahweh. Yo quiero que vayamos a primera de Corintios, y yo quiero seguir con este tema, porque yo he venido este tiempo hablando mucho sobre esto. Porque es que encontramos una cantidad de cosas, hermano, en este proceso del desierto del pueblo de Israel. Y todo esto, nosotros tenemos que seguirle la pista. Porque es que a nosotros, en la religión solo nos enseñaron cuatro etapas. Nos enseñaron de Ramsés o Ramsés a Sukkot, al Mar Rojo. Al Mar Rojo. Del Mar Rojo nos enseñaron al Sinaí. Del Sinaí a Cade Barnea. Cade Barnea. Y a Cade Barnea, entonces, a Jordán. Estas cuatro etapas nomás. Entonces, nos mutilan 38 etapas. Por eso es que nosotros, entonces, solamente conocemos el cruce del Mar Rojo, el monte Sinaí. Aquí, Cade Barnea, sucieron una serie de cosas impresionantes que quedaron las más altas. Y el cruce del Jordán. Y ya, tierra qué? Prometida. Ten claro. Cuando nos hemos ido a estos cuatro, decimos, pobrecito el pueblo, cuánto tiempo duraron 40 años, dando vueltas y vueltas, perdidos. Más perdidos que Papá Noel en Agosto. Pero ellos no estaban perdidos. Eso, eso es, eso fue una estratagema de Egipto. Decir que ellos estaban, qué? Perdidos. Perdidos. Es mentira. La palabra dice que ellos no estaban perdidos. Lo que pasa es que Yahweh, volvemos a decirlo, él muere sus fichas. Y él cumple un propósito para enseñar a su pueblo. Es cierto, hermano, que una ruta más cercana era para echar once jornadas. Era la ruta de los filistinos. O sea, de los filisteos. Eso era rapidito. Once jornadas echaban. Y llegaban a la tierra prometida. Pero Yahweh no permitió eso. Porque este era el camino de la guerra. Entonces le dice, yo no, no lo voy a meter por aquí. Porque por este camino, ellos van a encontrar filisteos, van a encontrar muchos muertos. Y su corazón se va a atemorizar. Y van a querer, qué? A regresar. Entonces dicen, no, yo me los voy a llevar, aunque sean más lejos, pues me los voy a llevar por aquí. Para enseñarles una cantidad de cosas. Entonces, no era que se eran perdidos, como ha sido en nuestra predicación. En nuestra predicación, en el tiempo decíamos siempre, no, es que ellos duraban cuarenta años en el desierto, dándole vueltas solamente ya al monte, sin ahí, dándole vueltas como si tuviera un extraviador. No, hermano, porque Yahweh era el que los guiaba. ¿Cuánto dice en Amén? Bien. Yahweh era el que los dirigía. Él era el que estaba ahí pendiente de ellos. De día con una nube y de noche con fuego. ¿Cuánto dice en Amén? Que no estaban perdidos. El paso es que Yahweh, nuestro amado Adón, él tenía un propósito para enseñarles todo esto. ¿Cuánto dice en Amén? Les voy a pintar más o menos el mapa de las primeras siete tablas. Más o menos. Para que usted se dé cuenta cómo el pueblo de Israel pasó. Rapidito. Todo el desierto es como un cono. Aquí está el mar Mediterráneo. Aquí está Egipto. Por aquí viene el río Nilo. Por aquí viene el mar rojo. El mar rojo. Aquí estaba Gosen. Aquí estaba Ramesses o Ramsés. No se dice Ramesses porque era la capital de Ramsés. Aquí estaba Sukkot. Por aquí estaba Etán. Detán, por aquí estaba, vamos a colocar esto aquí, más grande. Por aquí estaba Pijamiro. Por aquí estaba Balsefón. Por aquí, bueno, por aquí entonces es el cruce. Aquí llegan, aquí cruzan. Aquí llegan a Etán. Bueno, por aquí vamos a mirar bien las jornadas. Aquí está Gosen. ¿Cuántos dicen en Amén? Aquí está Ramesses. Sí, aquí está Sukkot. ¿Sí? De Sukkot, ¿qué sigue? Etán. Está en los linderos con el desierto de, el desierto de Etán es todo esto. Todo esto es el desierto. Hay varios desiertos aquí. Por aquí está el desierto de Sinaí. Por aquí está el desierto de Sin. Todo esto es muy importante conocerlo. ¿Verdad? Aquí está el monte de Sinaí. Ella para llegar a este monte. Se echaron 50 días. ¿Ve? Aquí. 50 días. Aquí es la entrega de la ¿qué? De la Torá. A los 50 días. Ellos llegan precisamente aquí en el tiempo de la fiesta del Chabot. 50 días. Entonces, todo esto usted tiene que saberlo. ¿Cuántos dicen en Amén? Ellos salen de Gosen. Van a Ramesses. Vuelven a Gosen. Aquí ellos se presentan ante el faraón y le dicen, déjanos ir al pueblo. Y dice, les miente muchas veces. Entonces, aquí Yahweh le dice, bueno, yo voy a exterminar a los primogénitos de Israel, de Egipto y de todos los animales. Ustedes van a hacer esto y esto. O sea, van a celebrar ¿qué? Pesá. Esto. Entonces, ellos vuelven a Gosen, ellos vuelven a Gosen inmediatamente y hacen todo lo que Yahweh le dice. De aquí ellos salen inmediatamente a su Cod. De aquí a aquí hay 20 kilómetros, poquito de recorrido. De su Cod hay otros 20 kilómetros. La palabra dice que en Etán ellos se mueven, aquí no me moran, sino un día, un día aquí, un día aquí. Y Etán dice la palabra que ellos vuelven aquí y bajan a Pijajirot, que está aquí. Pijajirot. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Sí. Ok. Ellos van aquí, derecho. Pero dice, ¿qué los hace de volver? A Pijajirot. Aquí está un templo llamado Balsefón. Este Balsefón, después fue conocido como Balsebú, el dios de las moscas. Entonces, aquí ellos acampan en Pijajirot entre Balsefón, eso lo dice la Torah. ¿Verdad? Después ellos salen de Pijajirot y cruzan el mar, ¿qué? El mar rojo. El mar rojo, que en hebreo es ancho. De juncos. ¿Sí? Ese es el verdadero nombre. Mar de juncos. Entonces, ellos cruzan aquí y se vienen por toda la orilla del desierto. Y aquí, buscan, duran tres días, buscando, ¿qué? Agua. Y llegan a un lugar que llama, ¿cómo? ¿Cómo llama? Marta. Al principio llama Marta. Aquí encuentran un lago. Ahí toman agua, es amarga, y de una vez salen de allí. Duran un día allí. Entonces, ¿cuántos días llevan? Un día a su codo. Un día a Etán. Un día a Pijajirot. Tres. De Pijajirot cruzan el mar, el desierto, el mar rojo. ¿Sí? Y comienzan a buscar tres días. ¿Buscando qué? Agua. Llegan a Amara, encuentran agua. A Marta y encuentran aguas amargas. Duran allí un día y salen inmediatamente. De Mara y vienen y llegan a un lugar llamado, ¿qué? El Imbro. El Imbro. Aquí dura 22 días. ¿Cuándo salen ellos? ¿De ahí? ¿De ahí? Vamos a ir a Chemo. Vamos a ir a Chemo. A Chemo. ¿Cuántos días llevan pasan en el año ahí? Tres aproximadamente. Tres. Con el último. Yo salen en el 15 anocheciendo. Vamos a ir a Chemo. ¿Se muerde? Chemo, 16, ¿qué dice? 16, 1. Eso está ahí. Escúchalo bien cómo dice. ¿Qué dice la Torah ahí? ¿Y partiendo de adónde? Partiendo de Elín. ¿A los cuántos días? A ver aquí que lo lea. ¿A los cuántos días? A los 15 días. Hoy estamos a cómo? En el calendario de la Torah. A 10. Empezamos ya a 10. ¿Sí o no? O sea que el 6 terminó. A las 6 de la tarde terminó el noveno día. Ya entramos al décimo día. ¿Cuánto dice Neme? Esto hay que entenderlo bien. O sea que ellos, el 15 de Chemí. O sea, dentro de 8 días. En el próximo Chabá. Terminando Chabá. ¿Ellos qué? Salen. Salen. O sea que se guardan Chabá. El próximo Chabá, el pueblo de Israel lo guarda en Elín. Son 3 Chabá de Elín. De Palmeras. De San Andrés. ¿Cuánto ha estado San Andrés? Yo no. Ana María. Bronciada, ¿no? Carlitos, ¿venez tú de San Andrés en la costa? No. 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 Ah, sí. En el barrio de San Andrés. En el barrio de San Andrés. Eso es una tipología de palmeras. 70 palmeras. Recuerde que la 70 palmeras es sinónimo de jueces. Recuerde que el pueblo de Israel tiene una casa de juicio. Se llama la Petin. La Petin. Que es casa Din. Que quiere decir casa de qué. De el juicio. Esa casa del juicio la integran 70 ancianos. Toda. Esto se estableció desde que ellos estaban ¿dónde? Aquí. ¿Se acuerdan? Sí. Eso. Que Moisés estaba pariado atendiendo todas las cosas. Y le dijeron Toñito, Toñito. Miren, nombres de 70 ancianos. No, por lo tanto, miren, nombres de 70 ancianos que ellos se encarguen de todos los asuntos. Desde ahí entonces están establecidos. En este momento hay una, hay 70 ancianos que ellos son los que determinan cuando empieza el mes lunar. Ellos son los que determinan los juicios sobre las naciones. Ellos tienen bajo juicio al Papa actual y tienen bajo juicio también al presidente que salió de Estados Unidos. A Barabá. A Barabá. A Barabá. Lo tienen bajo juicio. ¿Por qué? Porque ellos se fueron contra Israel. Barabá usted sabe que él propuso y aceptó una cantidad de cosas contra el pueblo israelí cuando la presión de los palestinos. Entonces, eso, eso a ellos, hermano, los tiene muy mal. Entonces, ellos están, ellos, ellos los tienen bajo juicio. No sé la forma como lo harán, pero lo cierto es que ellos en este momento, hermano, ellos son los que espiritualmente mueven todas las, ¿cómo se dice? Todas las cosas las mueven ellos, los 70 ancianos de Israel. Por eso, esas 70 palmeras son sinónimo de los 70 jueces de la casa de Judá. Ellos no han cambiado, ellos no han cambiado. No. Ellos son fieles a todo lo que ellos tienen. Ellos son los que han conservado la Torah. Nosotros tenemos que agradecerle a ellos. ¿Por qué? Porque ellos, la casa de Judá, ellos han hecho todo lo imposible para conservar la Torah. Si no hubiera sido por ellos, nosotros estuviéramos, hubiéramos venido, ¿qué? Perdidos. Pero ellos, hermano, ellos han conservado la Torah. Ellos han permitido que la Torah permanezca a pesar de tantos años. Y si usted va al escritorio del primer ministro de Israel, lo primero que usted va a encontrar es ¿qué? La Torah. La Torah. Es uno de los únicos gobiernos, hermano, cuyo texto y estatutos son la Torah. Ellos se rigen todavía por la Torah. A excepción de algunos mil votos que hay allí. ¿Cuántos mil votos son en la Torah? 613. ¿Cuántos? 613. 613 mil votos. No son 10 solamente, que los 10 mandamientos de muchos. No. Estos no son mandamientos. Estos son palabras que ya les digo. Pero esos están aquí metidos. Los 613 mil votos que están en la Torah. Ellos tienen un, 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 el estatuto del gobierno de Israel es basado a la Torah. ¿Cuántos dicen en él? Ellos, estos 70 ancianos, hermano, han hecho posible que la Torah permanezca hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen en él? Si no hubiera sido por ellos, porque ellos han luchado para perseverar en esto, hermano. Por eso a ellos hay que respetarlos. Son personas muy sabias y entendidas. ¿Sabe por qué? Porque a ellos les fue dada la Torah. ¿Cuántos dicen en él? Recuerden, hay dos, hay dos hermanitos. Ellos tienen la sabiduría de Yahweh. El mayor. Judá. Yahjudá. Y el menor. Efraín. Efraín. Uno de ellos pidió, ¿qué? La herencia. La herencia. ¿Quién? Efraín. El menor. El padre, como buen padre, no solamente le dio la herencia a Efraín. También se la dio a Yahjudá. A Yahjudá. Una pregunta un poquito salida de contexto en relación a la Torah. Porque es que ellos le ven también algunos por Kabbalah y por Tamud. Ah, sí. Entonces, le pongo una explicación breve de por qué Tamud, por qué Kabbalah, con referencia a la Torah. Ok. Ya iba para allá. Cuando ellos hablan aquí de Efraín, Efraín se va. Y es asimilado por las naciones. Yahjudá queda en casa. Se quedó en casa. Allá quedó. Mas, sin embargo, también fue llevado a las naciones. Esclavo. A Babilonia. ¿Sí? Y Israel fue llevado a esclavo a Siria y a las naciones. Pero Yahjudá fue llevado a dónde? A Babilonia. A Babilonia. Entonces, aquí en Babilonia, aquí en Babilonia, ya no había la casa del juicio como tal. Los ancianos. Aquí ya empezó a verse. Aquí en Babilonia, cuando el pueblo de Israel, de Yahjudá, fue llevado cautivo a Babilonia, aquí ellos ya comenzaron, hermano, no a basarse en la Torah a cierta medida, sino a la Torah oral de los ancianos. ¿Me voy a entender? Entonces ya comenzaron a sacar lo que se llama el Talmud. Usted sabe que hay dos clases de Talmud. El Talmud de Babilonia y está el Talmud de Yarusalén. O sea, estos dos Talmud son pensamientos rabínicos de los ancianos. Muy buenos pensamientos, hay algunas lecciones muy bonitas, pero son añadidas a la Torah. ¿Me hago entender? Por eso nosotros no, no enseñamos ni recibimos salud, ni cábalas. Las cábalas, más que todo tienen que ver con las estrellas, tiene que ver con una cantidad de cosas que son con los, ya viene con la cuestión. Por eso nosotros no nos miramos, no fijamos los tiempos en los astros. En la luna, en las estrellas y en todos estos otros sistemas solares que hay o lunares. Bueno, entonces todas estas cosas las sacaron ¿dónde? En Babilonia. Entonces cuando ellos llegan otra vez y se establecen ahí, y ellos hermano, entonces ¿qué tienen ellos? Torá, Talmud, o sea, tienen Torá más, más, Kábala, más, Soar. ¿Qué es Soar? Soar es otros escritos que ellos tienen ya basados en la Torah y en otras, sobre todo sobre la Torah, pero son pensamientos de los Rabinos. Lo que ellos llaman la Torah, ¿qué? Torá, Holanda, de los Rabinos. Por decir algo, en el Shabbat Yahweh, ¿qué dice? No trabajen, ni tú, ni tus siervos. No prenden sendido. Pero los ancianos, dijeron, no se amarre los zapatos. Porque el hecho de ya amarrarse los zapatos, ¿está qué? Quebrantando el Shabbat. No prenda. Si usted está durmiendo en la casa de un judío, ortodoso, me da el color y me prende conmigo. Ah, pero lo mandan. Lo mandan, pero ellos no lo pueden prender. Ellos no hacen nada, absolutamente nada. ¿Sí ven? Entonces, eso no está en la Torah. ¿Dónde está? En el Talmud. En la Torah oral de los ancianos. ¿Le iba a decir algo a Jaime? Bueno, Jaime estuvo pesa ni para él. A él le decían, no pago la luz. Sí. Mi hermana trabajó con una heredadía y ellos decían que no tenía que ganarle, porque se conectaba todo. Todo. Todo, todo. Lo pueden consumir. Y se pagaban, decían, la carne acá y la leche y todo. Hay mandamientos que son de la Torah. Cuando Yasúa viene, él no viene a abolir esto. Él viene a abolir qué? El Talmud. Las Cábalas. Cábalas. Suá. ¿Sí? Él no vino a abolir Torah. Él vino a cumplir Torah. Pero él sí vino, digo, no, Talmud, no. Porque el Talmud, hermano, es la enseñanza. ¿Sabe cómo se llama la enseñanza de los ancianos? ¿La recuerdan? Ta-ka-not. ¿Qué quiere decir? Tradiciones. De los ancianos. Rituales. Invalidas el mandamiento. Invalidan el milbote. De Yahweh. Por seguir las tradiciones de los? Hombres. Entonces, le agradecemos a los 70 ancianos porque ellos han conservado Torah. Pero hasta ahí. Nosotros no podemos hacer. Por eso Yahweh les dice. Y a Suba les dice, mire. Hagan. Hagan. Todos los que ellos, ¿qué? Díganme. Pero no hagan lo que ellos hacen. Hacen. ¿Qué quiere decir ellos, hermano? Que dicen que guarden ya. Guárdenlo. Pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos no pueden orar por un enfermo. O hacerte milagro por un enfermo un día de Shabbat. Porque se quebranta el Shabbat. Y a Suba lo hizo. Entonces, cae un asno en un hueco. No, desde hoy Shabbat déjelo morir. No. Ahí es donde a él lo criticaron. Y a Suba nunca vino a abolir Torah. Él vino a abolir todas estas cosas. Hermanos, si yo en Shabbat, si a la hermana se le cae algo, en día de Shabbat, se le ensucia el piso porque se le cayó la sopa. Déjela así. Déjela así. No. ¿Por qué no limpia? ¿Por qué no limpia el piso? Coge un traperito y limpia. Yo no veo. Ellos no pueden hacer. Ellos, hermanos, aún mismo, hermanos, ellos a las seis de la tarde se preparan todo el cuerpo y ya se dejan listo todo. Ellos no hacen nada. En el Shabbat prenden velas. La Torah no habla de prender velas. ¿O sí? No. Yo nunca lo veo. Por ejemplo, mantén la presión. En el Talmud dice que en el Shabbat hay que partir, el pan tiene que ser trenzado. Y las primeras velas las enciende la mujer. ¿Lo dice la Torah? No. No dice ni encendido de velas. Eso es tradición talmúdica. Ajá. Ahí es donde tenemos que discernir qué viene del Talmud y qué viene de la Torah. ¿Cuántos dicen de mí? Amén. Por eso hay Torah escrita que viene de parte de Yahweh y está la Torah oral. O sea, la instrucción, la palabra Torah quiere decir instrucción, la instrucción de los hombres, que esa instrucción es la que va en contra de la Torah. ¿Qué preservaron los setenta jueces? La Torah. La Torah. De Yahweh. ¿Cuántos dicen de mí? Amén. ¿Ve? Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado en eso. Carlos, ¿i va a agregar algo más? ¿Está bien así? ¿O qué? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué sucede entonces con esto? Ya entendimos lo de Yahudah, ¿cierto? ¿Qué pasó con Efraín? Efraín se fue a las naciones y fue asimilado con las naciones y comenzó ya no la Torah, sino todas estas traducciones. Miren, yo tengo esta bibliocita. Esta bibliocita. ¿Usted sabe de qué año es esta? Esta versión. ¿Ah? ¿1900? ¿1900? ¿Ah? Ya se la voy a leer aquí. Edición de 1569. Está abolida la palabra Jehová. Está la palabra Adonai, o sea, Señor. Pero Jehová no se encuentra en esta palabra. Y miren, miren lo que dice. Mucha, dice el que hace el comentario, el prefacio, dice, mucha Biblia fueron quemadas junto con sus dueños. Mataron a William Tyndale por traducir, publicar y difundir la palabra de Dios, dice aquí. Esto lo describe el traductor que hace. Pero cuando el diablo supo que no podía parar sus siguientes ediciones de la Sagrada Escritura, se vio obligado a cambiar de táctica, valiéndose de las buenas intenciones de muchos para actualizar, modernizar y simplificar la Biblia. El enemigo logró sembrar su cizaña, ocultando parcialmente la horro, o sea, la luz y la verdad de la palabra de Dios, o de Yahweh. Y poco a poco quitando el filo de la espada de Yahweh. Dice, es nuestra intención presentarles la verdadera palabra de Dios en ortografía y gramática actualizada. Pero con toda la fuerza y la unción que fue derramada en el siglo XV, sobre hombres como Francisco de Encina, o sea, en el año 1500, Francisco de Encina, Juan Pérez de Pineda y William Tyndale. Hombres escogidos por el O para ser traductores de la Torah. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que la Torah cayó en manos de quién? ¿De quién? De los griegos. ¿Qué es lo que dice? ¿Quiénes cambiaron la verdad por la mentira? La mentira. ¿Cómo se llaman los traductores? Escribas. Escribas. Esta palabra es romana. Pariseos, hipócritas. Escribas. Estos hicieron el daño. Los primeros que creyeron Torah no fueron. Los primeros que creyeron Torah no fueron.